Más de 10.000 personas se manifestaron hoy en Amán frente a la gran mezquita de Husseini en protesta por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel y trasladar su embajada a esa ciudad. Una jornada en la capital jordana en la que gritaron consignas y levantaron pancartas en las que consideraban Estados Unidos como parte de la agresión sionista en Palestina. Además, cientos de jordanos también continuaron manifestándose frente a la embajada de Estados Unidos que, debido a las protestas, suspendió su servicio hasta nuevo aviso. Los manifestantes también pidieron la abolición del Tratado de Paz de 1994 con Israel y el acuerdo de 10.000 millones de dólares para importar gas de Israel. Jordania firmó un Tratado de Paz con Israel en 1994 por el cual es el custodio de los lugares santos musulmanes y cristianos de Jerusalén, este territorio que estaba bajo soberanía jordana cuando Israel lo ocupó en la Guerra de los Seis Días de 1967.